Y esta vez sé que es diferente Y esta vez estoy seguro que no me equivoco Que eras tú lo que buscabas Y esta vez voy a darlo todo Me entregaré Sé que es mi última oportunidad De amar, de dar mi amor Mi corazón, esta rebelde solo loca la mató Hoy me di cuenta que mi búsqueda acabó Quiero que seas tú Mi noche y mi mañana Quiero que seas tú La que duerma en mi cama Y despertarme con la luz La luz de tu mirada Quiero que se vea la primera imagen Cada mañana vea y al despertarme Quiero que sea tu nombre la última palabra Que ponga en mi boca y antes de acostarme Va a soñar contigo Quiero que seas tú Quiero que seas tú Mi noche y mi mañana Quiero que seas tú La que duerma en mi cama Y despertarme con la luz La luz de tu mirada Me imagino tu voz Me imagino tu voz Me imagino mi vida Me imagino en vez de ser junto a ti Me imagino despertar a tu lado Me imagino ser tú y yo Quiero que sea tu Quiero que sea tu Mi noche y mi mañana Mi noche y mi mañana Quiero que sea tu Quiero que sea tu La que duerma en mi cama Y despertarme con la luz La luz de tu mirada La luz de tu mirada La luz de tu mirada You're the same Me imagino en mi cama Y despertarme con la luz T客í You're the same La luz de tu mirada Quiero que sea tu Y despertarme con la luz